En la temporada de invierno y especialmente en sus vacaciones, los niños y niñas han podido disfrutar de varios panoramas en la ciudad. En esta ocasión le entregamos un dato útil para todos los papás para que sus hijos disfruten sus últimos días de descanso en la casa. Se trata de Artemanía, un local comercial que se especializa en la venta de artículos de manualidades. Bueno, en el rubro se van a cumplir 6 años. 6 años, ya los cuales, el rubro de acá es lanas, o sea, en general artículos de manualidad. Eso incluye lanas, hilo, artículos de librería, artículos también para bordado. En general todo lo que tenga que ver con ciertas manualidades. Eso es nuestro, el área que se trabaja acá. En esta época normalmente Marlene nos menciona que se pueden realizar algunos descuentos a la gente que lleva por X cantidad. Además que se suma un porcentaje para todos los abonados de Multicom, porque Artemanía es parte de la comunidad local asociado a nuestra empresa. Bueno, es un servicio muy bueno, muy bueno. Acá ningún problema y cualquier eventualidad que hemos tenido, al tiro han venido a solucionarla, que han sido como muy poquitas veces. Entonces, es súper bueno el servicio, súper bueno. Y bueno, desde siempre que ha estado local está adherido a Multicom. Marlene nos comenta el artículo más recomendado para los niños y niñas que les servirá para divertirse en sus casas. Una alternativa para despegarse del mundo de la tecnología. Lo que yo les recomendaría es lo que es el tema de las cajitas. Y igual también se pueden hacer cosas reutilizables, o sea, ocupar las mismas botellas, ponerle servilleta, aquí tenemos servilleta. Entonces, se pueden pintar y reutilizar los mismos frascos de café, de esos Nescafé, reutilizarlo y hacer una manualidad con eso. Los horarios de atención de Artemanía son de lunes a viernes desde las 10 horas hasta las 19 horas en horario continuado. Y luego el sábado desde las 10 horas hasta las 14 horas. Si quieres obtener mayor información, pueden seguir las redes sociales de Artemanía, que están apareciendo en pantalla. Nosotros, aparte de tener esta tienda física, también tenemos a par una tienda online, ya que es Artemanía Chile. Artemanía Chile, ya donde pueden encontrar toda la gama de productos que tenemos acá en el local. Y lo cual también hacemos envío a regiones. Hacemos despachos todos los días, ya a través de Blue Express. Ese es nuestro medio. Entonces, cualquier... Bueno, despachamos de Arica a Tabuntarena. Así que cualquier cosa que necesiten, de donde sean, acá se les despacha. ¡Gracias! ¡Gracias!